Venció el 9, el viernes pasado, venció el plazo de inscripción para el concurso de coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria. Hubo dos postulantes, la doctora Irina Chauzowski, que es la actual titular, que tiene la posibilidad de seguir en el mismo cargo, y la doctora Claudia Manfroni, también una prestigiosa abogada del foro local, que ambas se han presentado en legal forma, así que se cerró el acta con esas dos postulantes. La ordenanza prevé que tiene que ser al menos uno de trayectoria nacional, un mediador reconocido, hemos tenido la suerte de que tenemos tres personas que son realmente un lujo de jurado, el doctor Víctor Jaef de Rosario, que está a cargo del Centro de Mediación de allá de Santa Fe, la doctora Nora Cataño, que está a cargo del Centro de Mediación de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, y la doctora Miriam Marcus, que es una docente, capacitadora de capacitadores en el Ministerio de Justicia de la Nación, para justamente capacitar a gente que quiera ser mediador. Con lo cual, la verdad que son profesionales absolutamente reconocidos y prestigiosos, y que tenemos la suerte de que hayan aceptado formar parte de la terna del jurado. Bueno, a partir de la selección que efectúe este jurado, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, a partir de acá, los postulantes se presentaron con sus antecedentes y a su vez presentaron un proyecto de trabajo para el Centro de Mediación. Y lo están evaluando, cada uno en sus lugares de origen, pero vamos a hacer una audiencia, que hasta ahora no hemos fijado fecha, pero creemos que va a ser los primeros días de abril, ahí lo vamos a publicitar adecuadamente, para que los mediadores que se hayan postulado defiendan esos proyectos que han presentado. A partir de ahí, el jurado se reúne y termina confeccionando un orden de mérito. Es decir, quién salió primero, quién salió segundo, contabilizando los antecedentes, la presentación del proyecto y la exposición oral que hicieron en esa audiencia. Y ahí, bueno, ese orden de mérito se hace saber. Hay un plazo para impugnaciones de unos tres días a partir de eso. Y bueno, a partir de ahí, una vez que quede firme la decisión, se eleva al Consejo Deliberante para que el cuerpo consagre, digamos, al ganador.